Quiero enviar un cálido saludo desde Arica a la Universidad de Chile que está cumpliendo 180 años de existencia. Que está construyendo un futuro, que va por un futuro para todas y todos. Una institución señera, un ejemplo, un referente. La institución probablemente con mayor impacto en la historia y en el desarrollo de nuestro país. Una institución que como digo para...